Hola, mi nombre es Fernando González Perilli y soy responsable de un proyecto financiado por ANI y Fundación Ceibal, llamado Zeta, Ceibal Tangible. En el marco de este proyecto hace años desarrollamos tecnología educativa en la modalidad de interacción tangible, esto es manipular objetos para controlar computadoras. Este proyecto es un proyecto interdisciplinario, participan distintas instituciones de la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación, Arquitectura y Diseño de Urbanismo, la Facultad de Ingeniería y también la Facultad de Psicología. Tenemos una serie de investigadores que participan desde distintos saberes. A partir de aquí hemos podido desarrollar este videojuego que tiene esta modalidad de que se puede manipular con objetos para controlarlos y también hemos logrado hacer juegos accesibles para niños con capacidad visual. La base de nuestra aproximación es que frecuentemente los niños para pequeños que están en primer año de escuela o incluso en el jardín de infantes, se apoyan en la manipulación de objetos para comprender conceptos abstractos, fundamentalmente de matemáticas. Y a partir de ahí nosotros vimos la oportunidad de desarrollar, de aunar esta forma de aprender y también de enseñar, porque es algo que las maestras emplean mucho con recursos tecnológicos. Nuestra forma de trabajo siempre ha sido el diseño centrado en el usuario, esto significa que hemos trabajado en las fases en las que en un primer momento ideamos una solución a desarrollar, en nuestro caso con mucho énfasis en la teoría del aprendizaje, en la teoría cognitiva, y luego entramos en contacto con los usuarios para testear nuestras ideas y también recoger las impresiones y necesidades del público que va a recibir para luego volver a diseñar y tener distintas etapas de desarrollo y de prueba con los usuarios. Así que logramos desarrollar Z, este dispositivo que adapta las tablets que se distribuye en los primeros años de la escuela a esta modalidad de interacción tangible. Nuestra idea es que genera un producto que sea económico, fácil de usar y que se adapte a las necesidades que tiene el sistema educativo. A lo largo de los años hemos ido desarrollando distintos prototipos que se pueden ver aquí en las imágenes, tanto para la adaptación de las tablets como también los manipulables, que son los objetos que los niños van a emplear, van a manipular para interactuar con los juegos y llevar adelante sus actividades educativas. Es así que éramos el videojuego Bruno, que está orientado a estimular la adquisición del concepto de número, que es un precursor importante para la matemática, y eso afortunadamente lo hemos podido probar en escuelas, con mucho éxito, aquí se puede ver un video de una intervención que realizamos hace algunos años, en los cuales pudimos ver que había muy buena recepción de los niños para la propuesta que nosotros habíamos hecho, y además también pudimos hacer una prueba a nivel de evaluación más científica del desempeño de nuestra herramienta de aprendizaje en la matemática básica, donde tuvimos buenos resultados que fueron publicados. A partir de aquí, nuestro proyecto se volcó a intentar hacer nuestra herramienta todavía más adecuada para el uso en el aula, y es por eso que desde el año pasado desarrollamos un proyecto que está orientado al diseño participativo. ¿Qué es esto? Bueno, es algo similar a lo que explicaba hace un rato, lo que nos entraba en el usuario, pero todavía con más énfasis en la participación del público en el proceso de diseño. Es así que comenzamos a trabajar con talleres, con maestras y con niños, en los cuales recogimos cuáles eran las necesidades, hábitos y preferencias que tenían ellos a la hora de trabajar en la clase. Es así que lo primero que encontramos con las maestras es que ellas tenían necesidad, son maestras de primer año de escuela, de trabajar dos asuntos que son fundamentales, que son el aprendizaje de la lengua y la matemática. Como nuestro proyecto ya había desarrollado un proyecto, digamos, un producto para matemáticas, que es este juego que explicaba Bruno, en este proyecto estamos enfocados en generar una herramienta que ayuda en el aprendizaje de las letras, esta asociación entre sonidos y símbolos gráficos. Bueno, a partir de aquí empezamos a trabajar, a dialogar con las maestras acerca de cuáles son sus tácticas, digamos, de aprendizaje y también con expertos para que nos informaran acerca de cuáles son las teorías que predicen los mejores resultados. Y también por otro lado, también trabajamos con niños en un proceso, digamos, también participativo, en el cual ellos nos explicaron qué tipo de personajes podían estar involucrados en un juego orientado al aprendizaje de la escritura, qué cosas les pueden pasar, en qué mundos podían habitar. Bueno, eso fue un proceso muy rico en el cual nosotros nos llevamos unas ideas muy alocadas para las que trabajar con nuestro equipo de diseñadores y desarrolladores de videojuegos para crear nuestra aplicación. Y en eso estamos en estos momentos, en este proceso de diseño participativo, con nuestra idea, digamos, de cómo tiene que ser esta herramienta, y también con nuestro mundo, digamos, fantástico, sugerido por los niños. Nos encontramos validando estas ideas con nuevos talleres y también con entrevistas con expertos, y también con encuentros con los niños, ¿no? Es seguir teniendo estas instancias de desarrollo y de evolución para alcanzar una herramienta, digamos, que sea bien recibida en el aula y que tenga, digamos, todos estos elementos que son demandados por el público. Un énfasis también en particular es en nuestra vocación de hacer también una herramienta accesible en principio para niños con baja visión, y por eso también estamos intercambiando en estos meses con las escuelas especiales, en este caso en Montevideo, escuelas públicas, en las cuales también estamos trabajando y discutiendo cuál puede ser la mejor manera, digamos, de adaptar un juego con este interés, de simular el aprendizaje de las letras en esta población especial. O sea, en ese sentido, nuestra proyección es en los próximos meses tener una herramienta acabada, en un formato de prototipo, y bueno, seguir dialogando con la NEP y C-VALP de cara a que esto pueda tener una inserción en eso. Gracias por ver el video.